Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción ¡Madre que húmedo! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Woohoo! ¡Qué desmadre, güey! ¡Hey, qué onda amigos! Yo soy el gato. Y bueno, el día de hoy estamos en Grand Theft Auto V Online. Vamos a ver qué desmadre vamos a hacer hoy el día de hoy. Y bueno, si escuchan un poco de ruido es porque mi pinche pueblo, mami, el pinche pueblo está en construcción. Así es de que hay unas pinches máquinas trabajando acá afuera de mi casa que no me dejan chingar todo el día, cabrones. Todo el día están chingue y jode con esas pinches putas máquinas. Pero ni madres, yo empiezo a jugar y empiezo a grabar para todos ustedes, cabrones. Así es de que vamos a hacer un desmadre el día de hoy. Agarra una pinche moto chingona, como podrán darse cuenta, chéquense. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche, pinche chingonería de moto que agarre el día de hoy, señores! Y este, pues, vamos a hacer un desmadre total. Que se nos hagan las pinches cinco estrellas. ¡Ay, güey, no mames, güey! Para este... Para este... Hacer un pinche desmadre. ¡Que vamos a agarrar a este carro! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No respetan los hijos de su puta madre! A ver... ¡No mames! ¡No respeta al hijo de su puta madre! Vamos a bajarlo. ¡Sáquese a la chingada, güey! Vamos a hacer un desmadre. Vamos a empezar el desmadre. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir con ese cabrón que está ahí. Fíjense en el mapa. Chequense en el mapa. Vamos a ir con un güey para chingarle la madre, güey. ¡Oh, güey! Hacer desaparecer el puto mapa. ¡Hijo de su puta madre! Ok, vamos a ver si de este lado... Si de este lado podemos ir con ese baboso hijo de la verga. ¡Para! ¡Hijo de su puta madre! A ver, vamos a... Primeramente... ¡Ay, ya empezó a llover, ¿verdad? Vamos a empezar... Empezó a llover más fuerte, güey. ¡Órale! ¡Órale, hijo de su puta madre! Vamos a empezar a sacar las estrellas. En lo que vamos por aquel cabrón... O en lo que vienen por mí... Vamos a hacer un pinche desmadre, ¿eh? Vamos a atropellar gente. ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Órale, órale, órale, órale! Una estrella. Ahí viene la pinche chota. Vamos a esperar a la chota que nos persiga. Que se arme una pinche persecución chingona. Yo tengo ganas de una pinche persecución chingoncísima aquí en el Grand Theft. ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Te escapaste, cabrona! ¡Ok! ¡Que se arme, que se arme! ¡Ya llevamos dos estrellas! ¡Que se arme, que se arme! ¡Ay, güey! Este pinche grande me gusta porque... Simplemente para hacer un desmadre. Para eso lo quiero yo el pinche grande. Y vamos a ir con ese cabrón, Miguel. Fíjense, 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 con aquel cabrón que está en el mapa. Y es más, no sé si fijar un punto para que me trase la línea morada, pero mejor así me la aviento para que no... Para no, este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No intervengas, cabrón! ¡No intervengas! ¡Chingado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, hijo de su puta madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Oh, se está armando buen pedo, güey! ¡Se está armando buen pedo, hija de su puta madre! ¡Pinche lanchonón de tres kilómetros! ¡Pinche lanchonón de tres kilómetros! ¡Quítate, hijo de tu puta madre! ¡Vámonos! Es lo que les digo, es nomás. Por andar viendo el puto mapa... A ver... ¡Oh, espero que no me vayan a lanzar unos pinches armononos ahí, hijo de su puta madre! ¡Vámonos! ¡Corle, corre, corre! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Órale, órale! ¡Dos estrellas, güey! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellucas! ¡A ver! ¡Ahora, hijo de su puta madre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡No encuentro! ¡Ah, cabrón! ¿Saben qué voy a hacer? ¡Aquí mismo! A ver si puedo... ¡No me van a sacar, ¿eh, da? ¡Esperense, esperense, esperense! ¡No me van a sacar del carro! ¡Ay, güey! ¡Pinche disparo! ¡Pinche de la chingada! Y fíjese que aquí en mi chingado pueblo está lloviendo también ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Ah, dos por uno! ¡No mames, güey! Iba a ser un dos por uno chingoncísimo A ver, a ver No quiero que se me vayan a... ¡Ay, güey! Ya me trabé ¡Ay, güey! No quiero que se me vayan a quitar las chingadas estrellas, ¿eh? No quiero ¿Saben qué? Voy a aprovechar ahorita para fijar un punto de algún cabrón Por ejemplo, este Hay que trazar una pinche... ¿Cómo se traza la...? ¿Cómo se trazaba? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok, ok A ver, rápido, 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 rápido Vámonos Ok, ok Tranquilito, tranquilito ¡Oh! ¡Hora el hijo de su puta madre! ¿Saben qué? Vamos a agarrar la pinche chota ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, güey! No, ahí si no me matan A ver si no me matan A ver si no me matan No, eso es todo, güeyes Eso es todo, güeyes Vámonos Soy la pinche chota de nuevo, cabrones ¡Soy la pinche chota de nuevo! ¡Uh, uh, uh! ¡La pinche chota, señores! ¡Huele, me dolió la pinche garganta! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Por qué estas pendejadas tan brutales? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Tres estrellas! ¡Claro! ¡Tres estrellas! ¡Ay, hijo de su puta madre! Como que... ¿Para qué chingada madre metes la pata ahí, baboso? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Y vienes? ¡Chinga tu madre! A ver si no nos chinga, no ¡No mames! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Abro, abro, abro, abro! ¡Corre con lo puedo controlar la pinche lluvia está! ¡No mueves! ¡Se siente la pinche adrenalina chingona cuando estás en esos casos! ¡Ah, agarramos! ¡Agarramos este deportivo mejor! ¿A qué agarrar ese deportivo, señores? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Por qué está en modo sigiloso? ¿Y me puedes explicar? ¡Ay, pendejo! ¡No mames! ¡Tan chingón que iba, güey! ¡Tan chingón! ¡Chingado! ¡Mi paper! ¡Vámonos de nuevo! ¡Vámonos de nuevo! ¡Ay, güey! ¡Vámonos de nuevo con este, güey! ¡Con este, güey! ¡Quítate a la chingada! ¡Bájate a la chingada! ¡Fucking hell, qué! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, chéquense aquí! ¡Aquí está la pinche! ¡El pinche desmadre carmen! Bueno, por ahí la vamos a dejar. Vamos a... Ahí la vamos a parar ahí. Y vamos a ir otra vez a chingar la madre, güey. Pero ¿saben qué? Quiero chingar la madre de un cabrón de los que están aquí. A ver. Rápido, rápido, rápido. A ver. ¡Ah, aquí está cerca uno, güey! Aquí está cerca uno. Aquí está cerca uno. ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Antes de que se nos vaya ahí! ¡Rápido! ¡Acá atrás! ¡Está como cerca! ¡Está cerca! ¡Pues su madre! ¡Esta madre sí resbala, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, corre esta babosada! A ver, vámonos. ¡Vámonos! Esto es de vida a muerte, señores. ¡Chingada madre! Ya va hasta allá el baboso. ¡Chingada madre! ¡Oh, fuck you! ¡Puta madre! No, eso ya va muy lejos, ¿no? A ver. ¡Oh, fuck you! A ver, vamos a ver el mapa. ¿Dónde está el hijo de su puta madre? Es que... ¡Ya desaparecieron! Está en la pinche casa. Ok. ¿Y cómo le hago para ver otros pinches putos jugadores, güey? ¡Oh, mames! ¡Vámonos! Son de madre, entonces. Aquí. Se me esconden los hijos de su pinche madre. ¡Joder! La mañana, güey. Con el pinche... ¿Cuál está más perro? ¿Ese o este? ¿O es igual? ¡Oh, está igual! ¡Hijo de la chingada! A ver. ¡No mames! A ver. Ese pinche carro como que está más perro, ¿no? El gris ese aquel. A ver. ¡Rápido! ¡Ah, aquí está! A ver. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué onda con tu vida, güey? ¿Qué onda, güey? Esto es como un pendejo. A ver. ¡Oh, este pinche carrazo! Este me queda más a mí, cabrón. ¡Bájese! A ver. ¡Hijo de la chingada! ¡Qué chingón repara la babosada, güey! ¡Qué chingón! ¡Uy! ¡Ay, cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrones! ¿Saben qué? Ocupo moverme como un lugar más céntrico. Esos son lugares de rancho. A ver. Vámonos rápidamente. ¡Una de la chingada, compa! ¡Ahora! ¡Uy, cabrón! Esta madre sí corre, güey. Esos son... ¡Sí son motores, cabrones! ¡Sí son motores a caballo, güey! ¡Ay, güey! Esta madre sí. A ver, vamos a hacer como un pinche desmadre. ¡Qué guay! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡No, madre, güey! ¡Qué desmadre, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No, madre, güey! ¡Ay, ya, ya! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡No tengo tu tiempo, güey! ¡No más que el pinche gameplay se hace bien largo! ¡Ay, cabrón! ¡No, madre, madre! ¡Ay, madre, qué salido de esta madre, ya! ¡SALTE, güey! ¡SALTE! ¿Qué haces ahí como va a mozo? A ver. ¡SALTE de ahí, güey! ¡Ya, salte, salte! ¡Rápido! ¡CHINGADO! ¡Rápido! ¡Ya, no, mal al chingadero! ¡SALTE! ¡SALTE! ¡SALTE, a ver! ¡Ah, como que pasó un pinche carro! A ver, ¿por qué está en modo sigiloso? ¡Ah! ¿Lo vamos a ir en el pinche trailer? ¡No, pinche trailer está como bien lento, güey! A ver. Vamos a agarrar un mendigo carro de estos. A ver, güey, nunca he peleado aquí en la calle. A ver. Vamos a pelear aquí la calle. ¡Hola, hijo de su puta madre! ¡Órale! 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 ¡Cáese los cinco ya! ¡Cáese los cinco! ¡Cáese los cinco! ¡HINGADO! ¡A ver, otro! ¡Vámonos! ¡Otro, otro, rápido! ¡61 dólares me dieron! ¡Más bien! ¡Le saqué al compa! ¡Órale, hijo de su puta! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Los cojones, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Rápido, güey! Dice, dos a ocho jugadores cazando reinos. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Sí, no va a ser unos pinches golpecillos, no! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí, güey! ¡Te pasas de lanza! ¡A ver! ¡Vamos con esta! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¡Pinche pendejo! ¡No mames! ¡Pinche chingaderas! ¡Ah! ¡También que iba ahí! ¡A ver otra vez! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ese carro está chingón! ¡A ver! ¡Ah! ¡Chingado! ¿Por qué le hace como pendejo? ¡Siempre le hace como baboso, güey! ¡Abranos, güey! ¡Rápido, rápido! ¡A ver! ¡Chingado! ¡A ver! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Kira! ¡No mames, güey! ¡Una rosticería! ¡Ah! ¡El carro blanco que yo quería dar! ¡Ah, no! ¡Ese pinche carro me pertenece, cabrones! ¡Quítate a la chingada! ¡Órale, pues! ¡Quítese! ¡Ese carro va a ser mío, güey! ¡Ese carro va a ser mío! ¡Este carro va a ser mío! ¡Hijo de la chingada! ¡No mames! ¡Vean! ¡Vean nomás las chingaderas! ¿Qué hace este baboso? ¡Vamos por aquel carro, rápido! ¡Se va a desaparecer el chingado carro! ¡Estoy seguro! Esperemos que no pase eso. En los Grand Thefts anteriores se desaparecian los chingados carros. ¡No, no, no! ¡Ah, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡No, ya va! ¡Es este, es este, es este! ¡Ay, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Chingado! ¡Este es el pinche carro que yo quiero, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso es, pinche carrazo, güey! ¡Carrazo! ¡Ay, güey! ¡Te escapaste de una tremenda revolcada! A ver. ¡Hora, hijo de la chingada! ¡Andan mal, güey! ¡Andan! ¡Mira nomás, güey! ¡Parece que no le quieres pegar! ¡Hijo de la chingada! ¡Una estrella, güey! ¡A ver! ¡Una estrella! ¡Y órale! ¡No mames! ¡Pinche golpazo, güey! ¡Ontro, otro! ¡Ahora, hijos de la chingada! ¡No mames, güey! ¡Estira! ¡Chicos, se no más es esto! ¡Chícate, aguas! ¿Qué le pasó, señora? ¡Oh, pinche cofre, no mames! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Órale! ¡Ólo, virga, no mames! ¡Órale! ¡Óla chingada! ¡Te pasaste de lanza, güey! ¡Ya nomás hasta los cables pelaste, güey! ¡Órale, este, güey! ¡Qué selfie! ¡Y qué nada! ¡Toma, sí! ¡Ah! ¡Es una selfie de la última selfie de su vida, güey! ¡No mames! ¡Pobre vato! ¡Aguas, güey! ¡Suel de rojo, chilipíper! ¡Órale! ¡Ay, guau! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón, qué chingón estuvo eso, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un desmadre, un desmadre! ¡A ver! ¡Aquí no mames irá! ¡Aguas, aguas! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado que no veo, güey! ¡Cuidadito! ¡Oh, la chingada! ¡Aquí hay muchos! ¡Órale! ¡Oh, la chingada! ¡Hasta se atasca, güey! ¡Hasta se atasca! ¡Ah, me quiere bajar este compa o qué! ¡Ah, este cabrón se anda haciendo el héroe! ¡Se anda haciendo el héroe! ¡A ver, vamos por él! ¡Dónde anda! ¡Aquí está atrás, aquí está atrás, aquí está atrás! ¡Ah, sí chingado! ¡Ah, se mueve el baboso! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se fue, güey! ¡Se nos peló, Baltasar! ¡Vámonos para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Máquen, por ahí lo vi! ¡Ahora vamos a dar la vuelta! ¡Ahora el hijo de su chico! ¡Madre mames, pobre vato! ¡Oh, guas, 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 guas! ¡Ahí viene la poli! ¡Viene la poli, ahora sí! ¡Ahora sí, güey! No, no, no voy a fallar en esta chingonería de persecuciones, güeyes Ese rato no va porque el pinche mono se quedó como pendejo y parado, güey Nada, nada, güey Vamos a burlar a la policía Vamos a burlarla ¡Ah, el segundo desmadre aquí! ¡Órale! ¡Ale, hijo de su puta madre! ¡Otra vez el de rejo, chilipi per, güeyes! ¡Vamos! ¡Correle, corre, 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 corre! ¡Orle! ¡Ay, güey, no mames! ¡Órale, vamosos! ¡Aguas, aguas! ¡No mames, güey! ¡Que se vengan los hijos de su chingada madre, que les traigo ganas, güey! ¡Les traigo ganas, güey! ¡Órale! ¡Por favor! ¡Pócame una pinche música de rock, ya! ¡BOOM! ¡Mames, güey! ¡Órale, güeyes! ¡Órale, órale! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Vamos a pasearnos por aquí! ¡Vamos a pasearnos! ¡Órale, órale, cabrones! ¡Órale, cabrones! ¡Órale, órale! ¡Ay, güey! ¡Oy, güey! ¡Cuidado, cuidado, 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 güeyes! ¡Vámonos, vamos, nos vamos a la vez! ¡No puede estar ahí tanto rato, tanto rato! ¡Vale! ¡No mames, güey! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Hay que matar! ¡Hay que hacer una matanza pasiva, güey! ¡Que suban las chingadas estrellas al coro! ¡Órale, güey! ¡Bájense, bájense, 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 güey! ¡Bájense, bájense! ¡Órale, bájense, bájense! ¡Órale, órale! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Que aquí ya nos atascaron! ¡Wah! ¡Ya me atascé! ¡No, no! ¡Ale, hijo de su puta madre! ¡Órale, vámonos, 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 córrele! ¡Eso, chingado eso! ¡Qué chingonería! ¡No mames, güey! ¡Está chingón el pinche gameplay de hoy, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Tres estrellas, señores! ¡Tres estrellas! ¡Vamos, bien! ¡Corren, corren! ¡Que se bajen, que se bajen, que se bajen! ¡Que se bajen la chingada policía! ¡Oh, güey, pinches gritos! ¡A ver! ¡Pinches gritos de unas pinches doñas acá desesperadas! ¡Ay, güey! ¡Las doñas desesperadas! ¡Vamos por ellas! ¡Vamos por las doñas! ¡Acá están, acá están aguas, aguas! ¡Aquí, aquí, mero, aquí, mero! ¡Órale, ánde, güey! ¡Ande, güey! ¡Tres estrellas! ¡Debo de llegar a cuatro en este gameplay! ¡Y no es que cinco señores! ¡Órale! ¡Vamos, güey, vámonos! ¡Y para eso debemos de rondar aquí! ¡Y aquí, no perdernos de la policía para que nos anden perseguir! ¡Persiguiendo! ¡Órale, güey, órale, órale! ¡Porle, órale, órale! ¡Ándele, órale! ¡Órale, órale! ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube las estrellas, güey? ¡Esto es un desmadre! ¿Qué piensan o qué? ¡Que no es cualquier cosa! ¡Que no soy cualquier cosa! ¡Órale! ¡Y qué es su madre! ¡Vámonos, rápido! ¡Chale más estrellas, güey! ¡Más estrellas! ¡Escupo más estrellas! ¿Para qué se supone emocionante? ¡Órale, pues! ¡Órale, órale! ¡Joder, chingada! ¡Bájense, bájense, güey! ¡A la verdad! ¡Ay, güey! ¡Ah, te escapaste! ¡No, no, no, no! ¡A pinches llantas! ¡No mames! ¡Todo va bien, todo va bien, señores! ¡Todo va bien! ¡Estamos haciendo un piche de madre! ¡Órale! ¡Corre, corre, aguas, 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 aguas aquí! ¡Aguas aquí! ¡Porque no se enfrascan aquí! ¡Y valimos ver! ¡Valimos ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uy, no, no! ¡Uy! ¡A ver, vamos a ver esta vista! ¡Vamos a ver esta vista, eh! ¡Qué doble, qué coa, güey! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Oh, como que marea esta chingadera! ¡Vámonos para atrás! ¡No, así no, güey! ¡Ay, joder, su puta madre! ¡No, mames, no! ¡Oh, güey, no, mames, güey! ¡Está chingoncísimos! ¡Pinches de play de hoy, señores! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Ya estoy bien loco, güey! ¡Pinche, pinche helicóptero! ¡Ya se nos vino! ¡Ya se nos unió a la persecución! ¡Así es de que vamos, chingón! ¡No mames, güey! ¡Corre, corre, güey! ¡Pinches sirenas al por mayor! ¡Para regalar! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Saben qué? Este pinche carro no trae vidrios y nos van a venir dando un pinche tiro en la chompeta. ¡En la chompeta! ¡Uy, güey, güey! ¡Pinche helicóptero hasta arriba tirando a los pinches balazos, güey! ¡Balazos, güey! ¡Bam! ¡Correle, corre, 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 corre! ¡Hijo de su chingada madre! ¡Contra ese, contra ese cristiano! ¡Órale, vamos! ¡Baboso! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Fuck it, güey! Tres estrellas están parpadeando. Tres estrellas. Que no, 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 no. Que no se alejen de la policía. Que no se debe... No se debe de alejar la policía. Y vamos con un cabrón que está ahí arriba. ¡Chequen! ¡Chequen ahí en el mapa, eh! Ahí arriba hay un güey que anda... ¡Ay, güey! Ese punto amarillo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Contra estos güeyes aguas! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ay, que les di la madre, da! A ver a los polis que estaban ahí parados. Creo que sí, güey. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡No vamos! Se arma un pinche desmadre, ¿eh? Aquí en el Grand Theft Auto 5, señores. ¡Órale! Ese es su madre, pinche negro. ¡Órale, vámonos! ¡Bájese, güey! ¡Bájese! ¡Córrele, córrele, córrele! No nos vayan a dar un pinche malazo aquí, ¿eh? ¡Uy, no mames! ¡Órale, órale! ¡Ay, güey! ¡Te escapaste! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tres estrellas! ¿Por qué no sube a cuatro, güey? ¿Por qué no sube a cuatro? Debo de hacer una pinche matanza chingona. ¡Ah, mames! Quisiera cambiar de coche, pero... Si me bajo, me van a chingar. ¡Orale, cabrón! ¡Ah, lo vamos en la moto para mayor... Mayor adrenalina, señores! Pero ahí va a estar muy peligroso, ¿verdad? Si cambio ahí... ¡No me voy a arriesgar, eh! ¡Me voy a arriesgar! Si no... ¡El que arriesga no gana, señores! Así es de que... ¡Rápido, rápido! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ay, que hay dos! ¡Aquí hay dos, güeyes! ¡Ay, güey! Pero ahí traigo la policía, ahí... ¡Ah, pinche pendejo! A ver... Espérame tantito. Quiero la pinche moto. Espérate. ¡Ay, que la chingada! Dame esto entonces, güey. ¡Ah, me digo! No, güey. Ahora te chingas. Ahora te chingas. Lo voy a chingar a ese baboso. Lo voy a chingar a como de lugar. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Rápido! ¡Agua! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Córreme! ¡Vamos! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no pase nada! ¡Que no pase nada! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah, la chingada! ¡Rápido! ¡Me jupé! ¡Ay, güey! ¡La iba a hacer de pinche película, señores! ¡No mames! ¿Vieron cómo se deslizó el baboso por el cofre? ¡No mames, señores! Pues este es un chingón el gameplay de hoy. Mi Skype. Búsqueme como el gato gameplays. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Este. Y. Y este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí nos ponemos de acuerdo. Ya sea por ahí o por el Facebook. El gato gameplays. Y agréguenme. Mande el mensaje. Nos ponemos de acuerdo en cuanto a la hora. El día. El lugar. El fake. La fecha. Y toda la chingadería. ¡Wuay! Para armar donde los pinches mousers. En tanques. En helicópteros. En toda la chingadería. Y es que se arme un pinche, 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 pinche. Desmouser total. Este pavoso que. Muy bien, entonces. ¡Yo soy el gato! ¡Hasta luego! Y cabrones, no se vayan. Que es hora de los chistes. ¡Wuay! Sí cabrones, el día de hoy le voy a contar un pinche chiste mamón. Que en la mañana me lo acabaron de contar. Ah, no, a ver. Siempre digo lo mismo, cabrones. No, de verdad que en la mañana lo escuché por ahí. Este. Y. Está chingoncillo, ¿eh? Está chingoncillo. Este. Este está. Está chingón. No está tan. Está mamónzón, pero no tanto, pues. No tanto como los que he contado. Entonces. Este. Este. Chiste lo voy a titular. La dieta de la manzana, cabrón. Vamos, cabrón. La dieta de la manzana. Ahí te va. Ahí le va el pinche chiste son, pues. Está una. Está un pinche. Un pinche vato. Una bata. Una bata, no. Está un pinche chaborruco con una chaborruca. Y están platicando ahí. Y el chaborruco le dice. Más bien la chaborruca le dice al chaborruco. Yo para adelgazar sigo la pinche dieta de la manzana, cabrón. ¿Cómo ves? Y el otro güey le dice. ¿Cómo? La pinche dieta de la manzana. ¿Cómo está eso, güey? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está eso de la dieta de la manzana? Y a la vieja le dice. Sí, cabrón. Me compré un iPhone 6, cabrón. Y ya no tengo para tragar. Así es, amigos. Entonces, ahí está el pichichiste del video de hoy. Para que lo disfrute. Para que lo compartan. Y pues le den like. Comenten. Y órale, cabrón. Suscríbanse al pinche canal, cabrones. Yo soy el gato. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!